qué ondas mi gente cómo están bienvenidos una vez más al canal mi gente esta tarde el juzgado tercero de instrucción ha dejado prácticamente en libertad a la hermana de Chafik Handal y a violeta menjíbar quienes estaban siendo acusadas de robarse altas sumas de dinero del pueblo salvadoreño aquí está miren la publicación que se realizó el año pasado el 27 de julio del 2021 cuando estas mujeres estaban siendo capturadas violeta menjíbar por recibir sobresueldos de 177 mil dólares y herlinda handal vega acusada de recibir 162 mil dólares respectivamente estas mujeres fueron enviadas a la cárcel por estas acusaciones y no han durado ni siquiera un año mi gente ni siquiera un méndigo año han durado en la cárcel y ya las mandaron para sus casas ojo los medios de comunicación están manejando esta información como que fueran a cárcel domiciliar pero todos sabemos que esa babosada de la cárcel domiciliar es una mentira cómo vas a estar preso en tu propia casa especialmente siendo una de estas personas pudientes que tienen billete hasta para tirar para arriba cómo vas a estar cómo te vas a sentir castigado cómo te vas a sentir preso teniendo casas como las que tienen estas personas díganme ustedes por favor eso es un gran insulto para el pueblo salvadoreño vean ahí está la nota dice juzgado tercero de instrucción de san salvador favorece con arresto domiciliar a herlinda handal vega y violeta menjíbar ex funcionarias del fmln señaladas de corrupción las dos ex funcionarias están siendo procesadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero como la ven y ahí como la ven ya van para su casita miren y ojo estas son las sumas de dinero de las que se les acusa que recibieron en sobresueldos la razón por la que a estas mujeres pues les han dado arresto domiciliar es porque se van a someter a un proceso abreviado miren la verdad esto a mí hasta me revuelve el estómago porque esto es un insulto para toda la gente que ha venido pidiendo justicia no hemos visto ni un centavo que hayan devuelto estos mañosos y encima los mandan a su casa díganme ustedes dónde está el castigo en eso o sea que el mensaje que le están dando a la gente es que pueden robar ojo si son políticos pueden robar y no les van a hacer nada miren qué descaro de verdad que jueces más basuras tenemos en el salvador jueces más basuras y me quedo corto todavía quiero mencionarles que a este punto roberto silva el youtuber sigue preso por haberle dicho unas cuantas babosadas a chafik handal no le gustó a chafik handal que le pelaran la cara y lo metió preso y roberto silva sigue preso roberto silva no se ha robado ni un centavo del pueblo salvadoreño pero él sí sigue encerrado en un penal y estas mujeres que están siendo acusadas de robarse las oportunidades de miles de salvadoreños están siendo acusadas de tomar dinero que le pertenecía al pueblo y las mandan a la casa esto es en serio cuál es el mensaje que están mandando cuál es el mensaje que le mandan a la gente estos jueces mediocres buenos para nada de verdad les digo que esto me hace que se me caliente la sangre gente es que vean miren aquí están los panfletos celebrando también miren violeta menjíbar y erlinda handal quedarán en libertad condicional debido a que se han sometido a un proceso abreviado dicen y bueno pues por ahí pueden ver ahí pueden ver que las están felicitando miren ahí alegres ellas ve que van para la casa mientras que roberto silva sigue encerrado por decirle sus verdades a unos cuantos terengos del fmln verdad miren ahí está ya para la casita verdad qué chivo verdad bonita la justicia que tenemos en el salvador chulada de justicia increíble así las cosas mi gente vamos a escuchar qué dicen acá sobre el proceso abreviado vamos a ver qué dicen y necesitaban los tratamientos médicos que hoy en día no se les estaban dando en el penal por el tema del estado de excepción aparte de eso sumémosle una sobrepoblación carcelaria verdad que dificulta la atención médica de cada uno de los internos entonces creo que eso es importante reconocer el sentido humano de la petición es innegable su nombre Oscar Cangura usted es defensa de de ambas doctoras gracias 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 y bueno pues ahí tenían lo que dijo el abogado defensor de estas señoras por aquí le voy a poner el otro porque creo que no se escuchó verdad el otro el otro audio escuchemos la jueza acaba de la jueza de decir de que sustituye la medida y que va a ir a un arresto domiciliario para su casa las dos van para las dos cada quien va para su casa y que fundamentó la jueza no que ya habían cambiado la situación de cuando se decretó la detención porque ella nos vamos a someter a un procedimiento abreviado en ese sentido las dos se van a someter a un procedimiento abreviado en ese sentido entonces se modifica la situación legal de la evidencia inicial y por eso otorgue ella la medida licenciado como ha avanzado el proceso para la defensa de este caso él acaba de y ahí tienen pues el otro defensor de estas señoras diciendo pues que ya van para su casa miren de verdad esto no puede estar pasando diputados por favor tienen que legislar algo específicamente para estos casos de corrupción ya basta de que se vayan con la paja miren una persona acusada de corrupción no debería tener esos privilegios de irse a su casa por Dios en qué putamente cabe eso gente discúlpenme pero es que da cólera primero se pueden ir a la chingada se van a ir ya lo han hecho varios segundo qué clase de castigo es tenerlos en sus mansiones si todo es que miren me da hasta risa esto porque por no llorar me río mejor gente miren el punto de arrestar a un criminal es castigarlo por sus delitos no darle un premio si arrestas a un criminal y luego lo mandas a su casa ese no es un castigo lo que estás haciendo es dándole chance de que disfrute los lujos que se ha comprado con lo que nos huevió por el amor de Dios estoy mal o o qué ondas o solo yo pienso así mandar a un criminal a su casa es como regalar regalarle unas vacaciones ah sí mira te vamos a mandar a tu casa para que sigas disfrutando todo lo que te hueviaste es este equipo de puta men perdónenme pero qué cabrones men y qué hacemos miren ya van varios ya van varios que van liberando y Roberto Silva sigue ahí zampado creo que incluso creo que liberaron al otro maitro que acosó a una periodista en vivo ahora estas señoras creo que han liberado a otros más y saben qué estas posibilidades no se las dan a cualquiera no esto solo pasa con los políticos en el Salvador no crea que a la amarillita o a Josecito le van a dar las mismas opciones que a ellos no crea que a Pablito o a la Josefa los van a mandar también a la casa si han cometido algún delito no estos beneficios solo los reciben los políticos y la gente de billete en el Salvador hasta cuando por el amor de Dios hasta cuando va a estar pasando esto en el país señores esto no es justo les parece justicia esto a ustedes miren aquí les voy a mostrar otra vez les voy a mostrar otra vez cuánto de cuánto las están acusando a estas mujeres que se han embolsado 177 mil se embolsó una dice y 162 mil se embolsó la otra ojo quizás pudo haber sido más se necesita urgente pero así urgentemente una ley para todos estos casos de corrupción no se puede no miren es que gente de verdad da cólera gente da muchísima cólera impotencia más que nada de ver que esto todavía siga sucediendo o sea que me van a decir ustedes señores jueces que merece más cárcel una persona que se roba una gallina una gallina de tres dólares merece estar más tiempo preso esa persona que se huevea una gallina de tres dólares que estas mujeres que están siendo acusadas de enriquecimiento ilícito así a lo descarado no estoy justificando delitos no es que si alguien comete un delito tiene que pagar pero no es justo gente que a una persona que tal vez porque no tenía nada más que comer y se fue a huevear una gallina no es justo que a esa persona le quieran zampar siete años de cárcel y a estas las dejen libres en menos de un año miren Roberto Silva fue capturado en marzo del año pasado y ya lleva más de un año ya casi va para el año y medio ah pero a estas mujeres ahí van para afuera así como vamos no me extrañaría que de repente salga caminando ahí como si nada Ernesto Mason así como vamos creo que no falta mucho para ver que Ernesto Mason salga ahí como si nada verdad que basura compartan por favor esto mi gente para que se enteren más personas de lo que está pasando de lo que están haciendo los jueces en El Salvador y luego se quejan los jueces ay no que como nos atacan ay no que nos que nos ven mal que no sé qué que nos critican en las redes sociales hagan bien su trabajo bola de inútiles buenos para nada siguen liberando criminales que mañita men y después se quejan que muchos los criticamos en las redes entonces si no les gustan las críticas hagan bien su trabajo ahí les dejo mi gente compartan este video y yo sinceramente espero que este video llegue hasta los diputados de nuevas ideas y que tomen en consideración crear una ley solo para aplicársela a corruptos y que en esa ley específicamente diga que se prohíbe darle cárcel domiciliar o trabajos de uso comunitario a estas personas miren es que es una burla la vez pasada a la tía Bubu le dieron trabajos comunitarios que es eso por Dios que por cierto probablemente ni siquiera hizo nada ahora estas van para la casa a comer pollito a prepararse ahí sus licuaditos hartarse bien ustedes creen que eso es un castigo por Dios si a mí me estuvieran así en la casa yo pasara feliz de la vida con seguridad privada porque ojo van a tener policías cuidando la casa feliz de la vida comiendo en mi casita verdad y con seguridad eso no es un castigo por Dios ahí les dejo a mi gente lo voy a dejar hasta acá este video porque se me está subiendo hasta la presión de verdad se los digo así que ahí les dejo mi gente comenten que opinan de esto compártanlo en las redes sociales hagamos bulla sobre esto mi gente que se oiga el clamor del pueblo que se oiga la voz del pueblo mi gente no podemos quedarnos solo mirando verdad así que ahí les dejo compartan esto para que estas personas pues vean que estamos viendo todo lo que hacen por lo menos que les dé pena aunque sea todas las chavacanadas que se están tirando verdad así que ahí los dejo bendiciones compartan nos vemos hasta luego ¡Gracias! Y ¡Gracias!